En mi casa yo tenía un vibrador rosado en el baño, en mi casa casi no va gente, yo necesito que aparezca ese vibrador que se me perdió hace mucho y no aparece, tuve que comprarme otro morado, ese era mi favorito. ¿Te lo robaron? Sí, loco, te lo juro, por mi hija, loco, loco, por mi hija, te lo juro. ¿Y qué te hacía con el vibrador en el baño? En mi casa no se puede perder nada, loco, en mi casa no se puede perder nada y se me perdió ese vibrador, loco, te lo juro. Y en mi casa no se puede perder nada, loco, te lo juro. Eso no tiene nada, eso está en moda. ¿Qué pasó con el proyecto de Julio en la calle? Julio, lo estoy esperando. Julio en la calle, tiene que volver, Julio en la calle es mi hermano. Él vuelve. Tú sabes que mucha gente te conoció a ti mediante a Julio en la calle, quien te dio la participación de tú empezar en lo que es a darte a conocer, la comunicación, hacer entrevistas y esas cosas, que hay que ser agradecido, ¿verdad que sí? Julio es el amor de mi vida, él lo sabe, yo lo amo a Julio. Julio, Julio en la calle, atentamente, Natalie Barbi. Natalie, cuéntame de tu trayectoria, ¿tú eres dominicana? Sí. Pues mucha gente piensa, ¿no? Está muchachita con los ojos verdes, quizás venezolana, colombiana. Oye, eso. Y yo, hasta yo a veces me pienso que soy de Haití, yo le digo a ellos. ¿Que tú eres de Haití? Claro. ¿Y eso por qué? Eh, porque yo hablo como los haitianos. Pero ellos no hay haitianos tan blancos y así. No sé. ¿Cómo hablan los haitianos, ver? Es que yo soy pálida, yo soy jojota, es rarísimo. Tú eres jojota. ¿Cómo que hablan los haitianos? Habla como los haitianos, ver. Pero es así mismo, como yo estoy hablando, ve, yo no hablo con la R, ratón. ¿Ratón? Tú viste, ya. Dí, ratón. Loco, no me sale. Pero si tú estás peleando, Natalie, con un tigre, tú le dices, tú eres ratón. No, y para que yo tengo... ¿Mejor tú le dices otra cosa? Es que a mí no me gusta discutir, loco, así, mucho. Yo se lo digo a mis seguidores que... Pero díselo entonces. No, ya yo lo... Esa era antes. Pero díselo, díselo. Yo lo amo, balsa de ratones. Balsa de ratones. Ya, ahí está. Natalie, esa forma tan cruda tuya, en las redes sociales, que tú mandas a bañar a cualquiera, que tú mencionas cualquier palabra, cualquier obscenidad, ¿no te ha afectado en tu vida personal? ¿Cómo cuál? Yo no sé. Yo no la puedo decir yo aquí, porque yo no soy así tan crudo. Pero, Querétaro no es una mala palabra, ni Gripio tampoco. ¿Eso no es una mala palabra? No. Si hay niños viendo que hiciste entrevista, podrían catalogar eso como una mala palabra, ¿no? El problema es de los papás que no le enseñan el significado de Querétaro y Gripio, porque yo le enseño muy bien a la hija a mí el significado. O sea, ¿cuál edad tiene la hija tuya? Cuatro, y no usa TikTok. ¿Cuatro años y no usa TikTok? Las redes sociales no es para niños. Las redes sociales no es para muchachos. No. O sea, que si ella escuchó esa palabra por ahí, no fue porque tú la dijiste delante de ella. No. La gente piensa que porque quizá tú eres tan cruda, tú no le das una formación a tu hija, quizá no tiene una familia, etcétera, etcétera. Los hijos de ellos que no tienen educación porque se la pasan llevando vida en las redes sociales, metiéndose en lo que no le importa. Por eso le mando a lavar la carta. Los comentarios negativos, Nathalie, ¿no te afectan? Me encantan porque me dan motivo para seguir. ¿Cuál ha sido ese comentario negativo que tú estás rulada y tranquila en tu casa, tú dices, ya che, ese sí, ese sí me llegó. A mí no me ha llegado ninguno. Te lo juro que no, yo me pongo feliz porque me dan contenido. ¿Cuándo ellos te dan contenido? Sí. ¿Es verdad? Sí. Entonces, esos comentarios que dicen, es tú una loca, esa tipa, ¿quién es de esta tipa que está hablando así tan feo, que qué sé yo cuánto? Tú no tienes familia, tú no tienes hijos, tú no le paras eso. El problema es que el que me critique es peor que yo, y vive peor que yo y se lo está llevando el diablo. ¿Tú estás bien? Vivo en paz. ¿Tú estás cómoda? Tengo paz. ¿Tiene lo tuyo? Que mío, tengo paz, que es lo importante. Ellos tienen todo y viven pendientes, viviendo la vida de los demás. ¿Tú sabes que tú estás generando heavy en TikTok? Yo lo hago por diversión. ¿Tú estás generando? ¿Tú estás generando? ¿Cuántos seguidores llevas ya? Casi 182.000. ¿182.000? Sí. Hay mucho ya. ¿Uno cuánto? Nathalie, esta forma así de tú hablar, por ejemplo, de que tú le dices, hablan de limpio, como tú dices, hablan de creta, como tú hablas, eso trae mucho morbo a los tigres. Hay unos tigres que te mandan comentarios y mensajes asesinos, ¿verdad? Y más a las mujeres. ¿Eh? A las mujeres. ¿Te tiran muchas mujeres? Sí. ¿Es verdad? ¿Qué te dicen? Que me quieren mamar la creta. ¿Te dicen las mujeres? Sí, pero las cosas así. ¿Y tú bravas? Que vamos a hacer tijeras. Me sofoca. Que vamos a hacer tijeras. ¿Y qué es eso, tijeras? Oh, cuando las mujeres se ponen así, ¿cómo se ponen las mujeres? Ah, pero tú sabes más que yo. No, porque si tú me estás haciendo señas con esa vaina, yo soy un chamaquito que yo no sé de esa vaina, pero me estás haciendo señas así, me imagino que es una pose media extraña. No, porque ellas me hacen así. ¿Ellas mismas te hacen así? Te dicen, vamos a hacer una tijera, una vaina. Sí. ¿Cuál ha sido ese comentario más gracioso que tú has recibido? Que tú dices, ¿y esta vaina? Pero, ah, todos son graciosos. ¿Tú no te das cuenta? Es que he tenido tantos. Por ejemplo, uno me dijo, esto es ancho, le tomaron la cuenta a mis seguidores. ¿Y tú en verdad eres ancha? No sé, pregúntale a mi marido. Hay que preguntarle. Ella es ancha. Cuando él vea la entrevista, él va a saber, ¿verdad? Él sabe. ¿Él sabe qué es lo que es? Él no me deja ni me pega cuelga. ¿Por qué? No, ve cómo lo tengo, como un perrito atrás de mí. ¿Cómo que lo tienes? Como un perro. How, how, ¿cómo es? Como un perrito atrás de ti. How, how. ¿Tú viste las cosas? El marido tuyo no te dice nada por que tú seas así en las redes. No. Él me deja ser feliz. Él te deja ser feliz. Eso es bueno, porque hay gente que se cohiben y no son lo que son, quizás por su pareja. Pero cuando su pareja lo apoya, ya tú sientes ese apoyo. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo no estoy haciendo nada malo al final del día. Sí, eso fue. Al principio le molestaba, pero ya él se dio cuenta que es una diversión. No, ¿y si él no te pega cuerno? No. ¿Y tú le pega cuerno? ¿Eh? No, no. Ah, ten cuidado. Ten cuidado. No, ¿qué te digo? Con la novia que yo tengo. ¿Cómo con la novia que tú tienes? Nada más, pero yo le pedí permiso a él. O sea, él te deja tener novia. Sí, pero tú sabes, ¿qué tú me dijiste en la parada? Yo te pregunté en la parada, Natalie, ¿qué tú haces aquí en la parada? Y tú me dijiste, yo lo que, recuérdame lo que tú me dijiste. Ando buscando par de chamaquitas para hacer tortillas, pero me encontré una que vale por mucha. ¿Es verdad? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Es picante? Sí, demasiado. ¿Cuál es esa? No me digas que es esta que está aquí. Ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Ustedes van a ver quién es. Dale un ladito aquí, me van a hacer un sándwich aquí. Ay, mi madre, qué lío. Ahora que la vuelta se va a poner picante. Miren para allá. Hillary OG. Dime a ver. Hola, yo soy Hillary, no Hillary OG. ¿Tú eres Hillary? No, no soy Hillary. Hillary. ¿Tú eres Hillary? ¿Tú eres Hillary normal? Sí. Pero en YouTube, ¿cómo tú estás? ¿En Instagram? Hillary OG. Pues ya, tú eres Hillary OG. ¿Puedes Hillary OG en Instagram? Ok, Hillary OG en Instagram. Ya empezamos con los problemas. Hillary, ¿cómo tienes tu acercamiento con Natalie? Natalie, desde que nos vimos, fue amor a primera vista. ¿Amor a primera vista? ¿Cómo así? ¿Y eso? Loco, yo le dije normal, tú haces tijeras. Ya, yo no ando en esa. Vamos a hacer una tijera, ¿qué es esa vaina tijera? ¿Di qué? Así. ¿Pero así qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacen las mujeres haciendo tijeras? No sé. Es que yo soy muy ingenuo, deme la luz. Búscalo en XXX. Búscalo en XXX. Búscalo en XXX. ¿Qué es eso XXX? ¿Qué busca un tipo? Yo no sé. Claro. ¿Te imaginas yo sentiendo haciendo tijeras con un tipo? ¿Los hombres hacen tijeras? Los hombres juegan espadita. Los hombres tortilleras. Los hombres juegan espadita. Ajá. Con la vaina. Va, 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 va. Ay, imagina a todas las mujeres haciendo eso. ¿Eh? ¿Cómo? Los hombres juegan espadita. Tú tienes que enseñarme muchas cosas. ¿Qué ustedes han experimentado? Yo no creo que estos hombres juegan espadita, pero ellos lo dicen y de todo lo cantan en canciones. Sí. Sí. Ven acá, ¿qué es más interesante? Ustedes que son mujeres, ¿qué es más interesante? ¿Estar con un hombre real o estar con una mujer? Depende. Las dos cosas. Las dos cosas. Depende. ¿De qué? En ese momento de si el hombre o la mujer, ¿cuál está más bueno? O sea, ya es por el que está más bueno. Claro. ¿Y quién te guste más? ¿No? Bueno, no está bueno, pero hay gente que, hay gente que, son megadillos y entonces. No, 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 igual. O sea, mujer y hombre, para mí está igual. Si, es, ¿entiendes? No entiendo. Cuando yo hablo de estar bueno, no es estar bueno físicamente, sino estar bueno de gustar, porque cualquiera está bueno, pero no cualquiera gusta. Ok. Exactamente, que es relativo todo eso, eso es lo que te voy a decir. Ok, entonces, Hillary. Tú tenés un arítico, ¿no? Sí. Hillary, cuando tú sales a la discoteca, y tú saliste para la calle, que tú estás rulado, si no aparece el macho, y aparece una hembra, o sea, que tú vas a ligar como quieras. Sí. Se liga como sea. Pero eso era antes, eso era antes de conocerme. Antes de conocerte. Eso era antes. Real, ¿ustedes han estado íntimamente? Pero claro, y yo voy a perder, yo no. No se pierde el tiempo. Yo no te estoy diciendo que no conoce. Es verdad que ya hay ancha. Ella no es ancha. Eso es lo que le dicen los tigres, la vaina ahí, los comentarios. Ella es frustrado que ella no le da el culo. Un chamaquito como de 13 años. Un chamaquito como de 13 años, y los seguidores míos le tomaron. No, estudien, por favor, no nos sigan. Nosotros no somos el tipo de cuenta que ustedes deberían seguir. Mejor busquen, qué sé yo, audiolibro y cosas así. Uno no se sabe venir a ver bien el culo, lo vienen a la página donde uno habla de grabadera, de careta y de culo, de gripe. Nosotros hacemos contenido para gente cachonda, mayor, que se mantiene, y gente retirada, morbosa y ya. Y madura. Gente cachonda, madura, enfermos sexuales. Sí, también. Ese tipo de gente. Ese tipo de gente. Chágalo, chamaquito, dile, Natalie, no me sigan. No, no me sigan, bloqueenme, la mamá de los niños, bloqueenme. Y vayas a acotar. Exacto. Y esa, y por qué tú tienes las rodillas peladas, niña, si se puede saber. Que estaba arrodillada. Que estaba arrodillada. Haciendo fricción. Sí, entonces tú tienes las dos rodillas peladas y no era montando bicicleta. Estaba bailando twerking, estaba bailando twerking. ¿Cómo bailar twerking? Enséñame ahí, párate ahí. No, no voy a bailar pelar. Sí, tú tienes que enseñarles, tú tienes que enseñarles a los tigres. Yo me voy a tapar, mira, aquí, yo me voy a tapar. Ay, mi madre. Ay, santísima. Así es que se baila twerking. Ya. Sí, así. Ay, me puse medias y tan estúpida me puse medias y me puse medias y me puse medias y me puse medias y me puse medias con la medias y las medias me quemaron. Oh, eso fue lo que te pasó. Y entonces me puse sábila y la sábila ya lo cicatrizó y por eso se ve seco. Tú sabes que cuando las mujeres supuestamente el tigre la castiga feo, le pela las rodillas también. Es verdad, yo quiero que me pelen las rodillas. Sí, porque Yailin subió una vaina el otro día y donde ya tenía las rodillas peladas y dijo, anoche la pasamos bien. Y para una pasada de la pierna además no hay que tener las rodillas peladas, yo me subo arriba, me despatillo, le pongo el culo en la cara y tú, cállate, no es necesario pelarse las rodillas. ¿Cuánto hay que echarte a ti para tú quedas complacida? Depende. ¿De qué? Hay días que uno no tiene, que uno no para, que uno tiene un fuego en esas semillas. Hay días que, el día entero en eso. Sí, día y noche. Día y noche, el marido tuyo yo me imagino que está casi muerto. No, es que lo tengo flaco, ese hombre ha rebajado como 60 libras, muchachos. El día entero en esa vaina. ¿Cuánto tiene que echar un tigre, echarte un tigre, así que tú digas en una noche un tigre, te invito a cenar, Hillary, vamos de una vueltecita, vamos a salir a cenar y después de ahí para allá vamos a dar canquiña. ¿Cuánto tiene que echarte ese tigre para decir, ese tigre es un bacano? Porque me salté con eso y yo le rompo la cabeza. ¿Por qué? De que vamos a salir a cenar y vamos a romper ese culo. No, no me hable de eso. Soy yo algo tigre. ¿Primero entonces que te rompan y después te llevan a cenar? ¿Eres tú misma que lo invita? A mí me gusta amanecer, en verdad. A mí me gusta amanecer, a mí no me gusta que me estén llamando para cingaita, vaina. A mí me gusta amanecer y a dormirme un rato y hablar con mi tigre. Yo no tengo necesidad de estar rapando para vaciarme ya. Yo paso rico, si no me pongo en mi casa que tengo muchos juguetes de alta calidad para eso. ¿Cuántos juguetes tú tienes? Tengo como seis o siete. ¿Cuál es el juguete tuyo sexual favorito? El que llega a larga distancia. ¿De qué tamaño es? Es un juguetito que yo compré que tú te creas una página y entonces alguien a larga distancia lo puede usar contigo. Oh, alguien a larga distancia. Oye, eso es bacán, ¿no? ¿Tienes que enseñarme muchas cosas? Una cosa. En mi casa yo tenía un vibrador rosado en el baño. En mi casa casi no va gente. Yo necesito que aparezca ese vibrador que se me perdió hace mucho y no aparece. Tuve que comprarme otro morado. Ese era mi favorito. ¿Te lo robaron? Sí, loco, te lo juro. Por mi hija, loco. Loco, por mi hija. ¿Y qué te hacía con el vibrador en el baño? En mi casa no se puede perder nada, loco. En mi casa no se puede perder nada y se me perdió ese vibrador, loco. Te lo juro, pregúntaselo a mi marido. ¿No sería que el marido tuyo te vio demasiado encariñado con ese vibrador y se sintió celoso y dijo, va para afuera, va para afuera, tú no estás pagando renta, aquí va? No creo porque es que yo doy para todo y además ella es que me lo compra, me tuvo que comprar otro el día siguiente. ¿Cuántos juguetes tú tienes? Yo nada más tengo dos ahora, pero es que me gusta ese que tengo. ¿Y es bacano eso, por ejemplo, tú con tu pareja usarlo también? Sí, sí, es bacano. O sea que está claro de que tú teniendo tu pareja, tú te puedes maturbar. ¿Pero por qué no? Si yo lo dejo que se haga su pajo. Es que eso es de... Hay mujeres que si encuentran el hombre de ellas, haciéndose, maturbandose, se ponen celosas y un drama y una vaina. ¿Tú has encontrado el marido tuyo en eso? Claro, yo me pongo feliz, yo me hago así, me quito la ropa, pregúntale a ti. ¿De verdad? Oye, él lo sabe. Cuando tú lo veas en ese sistema... Me abro. ¿Y si él está viendo un ejemplo su polnito y su baño? Oye, me pongo delante de la televisión, me pongo y me quito la ropa y me abro que me vea a mí. Que te vea a ti normal. Sí. Sí, ¿y qué tú le dices a esas mujeres que están cerradas de la mente? Y dices, no, Mario mío no se puede masturbar, que si yo fue antes, si me tiene a mí. Eso es bacán, no se hace paja, yo lo dije, porque ellas no se saben hacer sus paja, no dejan que Mario se la haga. Y viven aburrían, no, eso es bacán, no, hágase paja, hágase paja. Miren cómo yo vivo feliz, y a mí nadie me estresa. Pero no se hagan adictas a las pajas. Que no se hagan adictas a las pajas, ¿por qué? Porque es malo. ¿Cómo que malo? Si ella dice que bueno, yo no entiendo. De la creta. Ay, no. ¿Sí se hace mucho? No. ¿Se la gasta? ¿Se la gasta? ¿Sabe qué? Eso con vibradores y vaina. Eso te... No sabía. Claro que sí, pues ya lo sabe, baja. Ah, pero... ¿Pues ya tú la tienes gastada? No, tú te metes vibradores, yo no, yo me los doy. Yo no me meto vibradores, yo me los froto porque es más rico para afuera. ¿Es más rico para afuera? Sí. Esta es una conversación, esta es una conversación que si hay niños, por favor, no lo vean, váyanse a comprar un helabobón, ¿a qué más? Es que se vayan a acostar a las veces la cosita. ¿Que se vayan a acostar? Y a mí hace pipí para acostarse. Mira, di, ¿por qué tú eres así como tan chilling, como tan... al mismo tiempo tú eres crudísima, pero así como tan rula y como tú fumaste, ¿fue tú fumaste? Eh, sí, hay veces que... vape. Vape, vape, estamos claros. Dame, mami, del vape. Dale, dale, vape, dale, vape, dale, vape. Mira, hay veces en las que yo estoy activa y hay veces en las que... Ah, no, ya hay vape, ¿qué quieres saber? Fumé hierba. Fumate hierba. Sí, gran mierda. ¿Y tú? Vape. Yo fumo vape. Tú fuma vape. Eso es por si la abuela tuya lo está viendo, la mamá tuya. Mi mamá sabe que yo lo que fumo es vape y tabaco francés. No más. No más. ¿Y cómo tú obtienes una nota? Con un vape, porque hay que darle 400 mil veces a un vape. No, porque el vape yo lo fumo por ansiedad, el vape no da nota. Eso no da nota. Hilary, a ti los comentarios de los tigres. Como tú subes vaina explícita también en tu Instagram, te llegan comentarios durísimos de los tigres. Te voy a desgranar, te voy a partir en 50 pedazos. ¿Esos comentarios te dan nota o tú lo consideras estúpido? Hay algunos que son estúpidos, hay otros que dan risa y hay otros que son asquerosos. ¿Cómo le llega un tigre entonces a una mujer como tú, Natalie? Que le llame la atención. Un ejemplo, si yo te voy a tirar para que Natalie me responda, yo tengo que venir como un palomito. Hola, buenos días, mi princesa, mi bella, ¿cómo tú estás? O yo, dependiendo del contenido tuyo, te voy a decir, Natalie, hay tanto para ti. ¿Tú te ofendes? ¿Cómo así? Porque tú sabes que si tú estás subiendo contenido, por ejemplo, picante, hay tigres que te van a decir, mami chula, yo tengo aquí 500 dólares para ti, ¿te va conmigo? Ni lo abro su mensaje, lo dejo ahí ahí, hay pila de mensajes, sí. ¿Te han tirado famoso a ti? Sí. Está risita, está risita de nada, ¿eh? ¿Te han tirado famoso? Que sí, aquí. No voy a preguntar por peloteros, porque los peloteros le tiran hasta los hombres. Sí, pero, pero... ¿Eh, Hilary? ¿Qué dio risa eso? ¿Te gustó eso? Cuando hay una vaina más enamorada que un pelotero. Un pelotero y un policía, la vaina más enamorada que hay. ¿Qué dime tú? Atención a las mujeres, que ahorita andan las mujeres, me bloquean y de todo, las mujeres de los policías y de los peloteros. ¿Por qué? Cuando yo dije la verdad. No sé, yo lo que sé es que... No ando en gente, estoy en tortilla. Estoy en tortilla. Hilary, OnlyFans, ¿te está yendo bien? Me va bien, gracias a Dios. ¿Contenido que tú subes ahí? Erótico. ¿Contenido erótico? Y cachondo. ¿Contenido cachondo, así como puercones? Cachondo. ¿Cachondo? Sí. ¿Y el OnlyFans tuyo? ¿Te prohibieron usar el OnlyFans? No. ¿Qué pasó? ¿Cómo que me lo va a prohibir si eso es bacán? ¿Me deja? ¿Cómo me lo va a prohibir si es bacán? ¿Sí? Yo no... Dime tú ahora, porque yo estoy generando dinero. El marido tuyo tampoco te dice nada por el OnlyFans. Es que yo no subo cosas tan... O sea, los seguidores míos se conforman con lo que yo les doy. Exacto. ¿Qué es lo que tú le das? Eh... Entra. ¿Eh? Entra, Javier. Suscríbete. Venga acá. Eh... Si, por ejemplo, tú tienes un jevito... Ese juego es de otro año. Sí. Si, por ejemplo, tú tienes un jevito... Oye lo que te vayas pensando. Si, por ejemplo, tú tienes... Tú tienes un jevito, Hillary. Eh... El jevito tiene que tener dinero, o tú, con cualquier chamaquito que tú vayas a subir, ¿tú lo aceptas? Él tiene que tener... ¿Por lo menos lo mismo que yo? Nada. Mira, rastreo, dame el favor. ¿Eh? No, yo no soy rica, pero yo tengo lo mío, no doy asco. ¿Tienes lo tuyo? Sí. Ok, ok. Entonces, el chamaquito que te tira, ¿tú tienes que tenerlo de él? Claro. Tú no, tú no haces córdica con un jevito. ¿Tú tienes hijas? Hijas, no. Hijas. No. Tampoco. Hijos, hijos. Hijo. Yo tengo dos hijos. No, 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 lo mismo. Pero si tú tuvieses una hija, tú tuvieses que... Tú quisieras que tuviese con un arrancado o con un tipo que esté por debajo de ella, no, entonces, ¿no? Yo quisiera que, si yo tuviera una hija... Yo no soy muy exigente, pero yo soy una persona que cuando tengo una relación, yo soy muy devolvada y no me importa dar lo mío, por eso también quiero una persona que sea igual. ¿Tu dato? Sí, yo entrego todo. ¿A este chiquito? También. ¿Eso es que era la tigre? ¡Ah, qué rico! Yo no puedo dar el culo. ¿Cómo dígame, mujeres, qué hago para ser? ¿Tú no puedes? No, no lo sé. ¿Que tú no lo has dado todavía? No. No, yo no puedo creer eso, Natalie. ¿Qué? No, en serio, loco, no doy el culo. ¿Pero no te han tratado de puntear, Marioti? Yo no dejo, yo le salgo corriendo. ¿Qué verdad? Dale un consejo a ella para que ella pueda darlo. ¿Cómo? Eh, yo en verdad duele mucho. Yo tampoco he rompido el hielo con eso de hacerlo por el asterisco, pero me han dicho que comer fruta y tocarlo para... ¿Frutas y vegetales? Y aceite y cosas así, y cariño y amor, y comprensión y ternura. Antes de entonces de tú tener relaciones por ahí atrás, tú tienes que acariciártelo y llevarlo a pasear primero, porque ya él sabe que por ahí es que va. Un ritual de apareamiento, normal. Un ritual de apareamiento. ¿Y ese código? ¿Ese es nuevo o ese? No, que me gusta el Animal Planet, dicen eso. ¿Ese hay que desbloquear ese código? Ya lo desbloqueé hace mucho. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho, Natalie? Yo no lo hago, yo soy, serio. Bueno, un día que Mario mío y yo, yo le cambié la cortina. ¿La qué? Le puse una cortina clara y yo, tú sabes que la ventana aquí, yo no sé, yo no sé qué se miran. Y nosotros estábamos en acción en el inmueble y había un reguero de niños afuera y cuando nosotros salimos, nos dimos cuenta que se veía todo claritico. Salí más ratico como que nada había pasado. ¿Y ellos bravos, los niños? No sé, ahí habían los vecinos, todo el mundo y ellos se tiraron la película loco porque se veía claritico como en la televisión. ¿Qué es lo más loco que tú has hecho? Yo he hecho muchas cosas loco, ni me acuerdo que fue lo más loco que hice, pero he hecho muchas cosas loco. Me falta nada más follar en un avión, me hace falta, gracias. ¿Te hace falta follar en un avión? Sí. ¿Tú te atreverías a follar en un avión? Obvio. ¿Cómo te hace esa vaina? ¿Porque el baño es chiquitico? ¿Qué baño, mía? En el mismo asiento. Oh, tú quieres hacerlo en el mismo asiento, pues ya tendrías que eso es una vaina privada. Claro, y puede ser en una primera clase o cuando no hay mucho tripulante en el avión. Ella casi me exige, oye, primera clase, ¿eh? Y hablando de los jevitos, que no, que vaina de humildad y hay que llevar a la primera clase. Mira, yo soy demasiado humilde y demasiado under, pero no andamos en atraso, normal. ¿Tú no crees en el amor, no? Yo creo en el amor, pero yo creo más en lo cuarto. Tú no crees en el amor, pero más en lo cuarto. Dame el micrófono. Dios mío, tengo que quitarlo. ¿Tú te has escuchado también por aquí? Tú no tienes que hablar en el micrófono, mamá. Señores, no hay cosa que atrasen más que juntarse con una gente que tenga más en olla que usted. Exacto. Ay, sí, eso te sale, loco. ¿Es verdad? Sí, te atrasa, loco. Tú no avanzas, mi loco. ¿Tú no tuvieras contigo arrancado? Que tal, estamos hablando de todo, loco, mira. Yo, últimamente, como que cambié de ambiente y he mejorado, amistad y todo, que me traicionaron y de todo. Y ruedas, mamá. Pero espérate, pero así, ¿no? La traición, ¿tú la has sentido de ahí a ahí? Claro, pero yo, sí. ¿Cómo te han traicionado a ti? No me emisioné un hombre y nada de esta vaina. ¿Cómo te han traicionado a ti? Un ejemplo, te enamoran el marido, te... Loco, pero no más traición que ese robo de ese vibrador. Ahí te bregaron feo a ti. Pero feo, yo sufrí, porque yo le echaba la culpa a mi marido, porque yo le decía que no se puede perder, pero entonces es que me lo compre y no puede... Dime, él mismo tuvo que comprar otro de uno. Dile al vibrador que tú le extrañas mucho y al que lo tiene que, por favor... Al hijo de la... Ya que lo tiene, que me lo devuelva o que se lo meta por el culo. Y que te lo devuelva después, que se lo meta por el culo. No, yo no, yo no, yo lo quiero en esa vaina, ya. ¿Ya tú no lo quieres? Pero si tú lo estás mencionando un poco, ¿lo quieres y la visión? Lo sentí, tú me preguntaste que si lo sufrí y lo sufrí. Lo sufrí bastante. No te lo voy a... ¿Cómo a ti te buscan las redes sociales? ¿Eh? ¿Cómo te buscan las redes sociales? Eh... Natalie.Barbie, allí está abajo. Natalie.Barbie... Ponlo, ponlo. Sí, yo se lo voy a dejar a los tigres aquí abajo también, pero para que ellos sepan de que tú eres el que los te invitan. Miren, hijo, la semilla, él lo va a dejar, vayan y búsquenlo donde él lo va a dejar. Explícale dónde tú lo vas a dejar y búsquenlo ahí, no sé. ¿Y a ti? ¿Qué fue? Hilario Gigi en Instagram. Y suscríbanse a mi YouTube, estoy cansada de decir que el link está en la bio. Ahí están todos los enlaces a mis páginas premium, gracias. Cantante urbana también, Hilary, para que vayan y busquen su música, se la voy a dejar aquí debajo. ¿Cómo sería una noche perfecta para Natalie.Barbie? Con ella y con mi marido mío. Con ella. Y con mi marido. Con los tres. Ellos dos, claro. Y tú lo dejas coger ahí también. Lo que él quiera, yo voy a estar ahí, ¿sabes? Lo que él quiera. Oye, y tiene que estar muy contento. Muchachos, muchachos joven, bueno, ¿eh? Bacano. Bueno, eh, bacano también. Y si el marido, y si el marido te dice a ti que quiere traer un jebo también. ¿Tú lo dejas? ¿Cómo así? Sí. Claro, ¿por qué te aceptas el batir? ¿Pero para que se lo amesta él? ¿Será? Uh, jebo. ¿Es una verdad? Lo que hay igual de ventaja. Foo, no, oye. Foo. ¿Eh? A mí no me gusta pensar en muchos hombres. ¿Cómo así? Dique, 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 dique. Dique, dique. Tú estás loco. Como estas mujeres que le da para dique un trío con dos hombres. Tú no estarías con dos hombres. Tú estás loco. Tú estarías con cinco mujeres juntas. Sí. Pero no con dos hombres. No. ¿Eso por qué? Porque las mujeres son ricas. Entonces vea que... ¿Y tú estarías con un hombre bisexual? No. No, nunca. Pero si el hombre que tú tienes tiene que saber que tú eres bisexual entonces. Exacto. ¿Y tú? También. Y eso da asco. ¿El qué? No, no, no. Háblame de mujeres. Tortillera. Quiero tortilla. Tortillera. Tortillera. Sí, yo sí. ¿Cómo que suena? Tortillera hasta el final. Una muchacha que me sigue, que tiene una canción de que tortillera, tortillera. Tortillera. La chocolatosa. La chocolatosa. ¿Tú no vas a cantar? ¿Tú no piensas cantar? ¿Para qué? Cantar dembow y vaina. Yo me imagino una canción. ¿Cómo sería? Ven, mámame la creta. ¿Cómo dice la canción? Mínimo así. Dale, para que la peguen tinto, dale. Que no, loco. Que yo no sé cómo es eso. Ven, ven. ¿Cómo es? No, no, no. Si tú quieres ven, rompeme esta creta. 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 Yo sigo contigo hasta que amaneca. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Yo te voy a hacer un audio que ya te entiendo. ¡Oh! Yo dije, concha, pero esta vaina está improvisadurísima. Me acuerdo a eso. Mira, vamos a despedirnos entonces, Natalie. Yo quiero que tú la despidas con ella. La entrevista. Yo me voy a salir y tú la despides con ella. A ver, agarra tu micrófono. A ver, tú se tienes que dar vueltas, ven. Ven. Ustedes se van a sentar ahí y ustedes van a despedir su entrevista. Entre la voz. ¡Ay, ya! A ver, me voy a salir. Dale, Natalie. Kalla. Anisho ha shibé. He 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 he.